A 10 años de la desaparición de Marita Averón, diferentes agrupaciones y asociaciones han realizado una sentada frente al Congreso de la Nación para reclamar la aparición. No toma ella con la misma exactitud las fechas y lo que expuso acá cuando empezó a hablar. Y por lo tanto yo creo que esta chica ha visto a María de los Ángeles Verón. A 10 años de esa declaración lo ha confirmado acá, así que nos parece un testimonio extraordinario. ...el expediente judicial más importante de su investigación acerca de la trata de personas en el país. Vemos el resumen de la ley. A los 13 diputados presentaron novedades, ellos remarcan que hubo falencias en el lucho de la causa de falencias investigativas. Aparentemente la joven había escapado de un juicio asexual a la que la obligaron. Pero lamentablemente se dio en una gran prostitución de la que no ha podido. Una exprostituta con el testimonio fue inconsequido por sus padres de Verón. ¡Aquí la chica lo dejaron por un prostituto! ...que mi hija sabe que yo la voy a buscar hasta que la encuentre. Yo no creo hasta que no vea. Eso ya lo tengo muy claro en mi mente y en mi corazón. Marita desde chiquita es como Mica, una niña alegre que le gustaba cantar, que le gustaba dibujar, que le gustaba, no se quedaba quieta ni un instante. Yo creo que en eso también tanto Marita como Micaela, mi nieta, se parecen a mí, porque yo también no me puedo quedar quieta. Cuando a mí me pasó esto con mi hija, me agarró un ataque de desesperación que empecé a gritar, a llorar. No sabía qué hacer, qué pasaba, porque yo no sabía que existía la trata de personas. Yo buscaba y buscaba a mi hija, pero con una desesperación y una angustia, un presentimiento malo, pero no sabía qué. ¿Me entendés? Esas cosas que uno siente de madre. Tuve que enfrentar todo eso, endurecer mi corazón, tratar de no llorar, de no poner en riesgo mi salud, porque si yo caía sentada en una silla llorando, en una cama llorando, no iba a hacer nada. Cuando la arrancaron a mi hija de mi vida, yo no sabía de qué se trataba todo esto. Antes nadie hablaba de estas cosas. Nadie, nadie. Estaba oculto tanto dentro de la justicia como de la policía y el poder político. Buscando a mi hija, fui encontrando a otras chicas que fueron dando distintas informaciones. De esas informaciones se abrían otros abanicos de investigaciones y más investigaciones. Y así fue que fui descubriendo todo esto. Sola como madre yo recuperé a 129 chicas. Y de poco en la fundación ya llevamos más de 900 chicas. Y yo hubiera tenido esta experiencia, mi hija ya hubiera estado conmigo. A medida que fue pasando los años, que fue mi lucha, mi lucha, sembrando semillitas por todos lados, denunciando en cada provincia, en cada lugar, encontré aliados que no son corruptos y que me ayudaron. Eso me da mucha fuerza, me fortalece mi alma para seguir luchando, ¿no? Cuando vean algo relacionado a que una niña, una mujer, esté en riesgo o movimiento, denunciar, denunciar en forma anónima, porque las personas por ahí no se animan en denunciar a donde ellos ven que hay prostíbulos encubiertos como casas, departamentos, porque no solamente en whiskería varos, verdaderos prostíbulos las tienen a las chicas. Por ejemplo, yo descubrí que en departamentos acá en Tucumán, el que alquiló ese departamento y está explotando esa mujer es el dueño de un policía tucumano. Entonces, esas cosas, ¿no? Hay que denunciar, hay que ayudar a esta chica para que sigan adelante. Ella también tiene sus hijos, su familia, ayudar en eso, en lo que puedan colaborar, digamos, de la parte humana o también en lo material, ¿no? Nosotros todos los años vamos a los colegios secundarios y les damos una charla de prevención a los chicos. Hemos llegado el año pasado a 15.800 alumnos. Yo siempre digo que de la justicia divina de Dios nadie se salva. Yo soy una persona muy creyente y con Mica le pedimos a Dios todos los días de nuestra vida que nos dé luz, que todos los días nos enseñe el verdadero camino para que podamos llegar con el paradero de Marita. Y bueno, mi hija sabe que yo la voy a buscar hasta que la encuentre. Ella sabe la madre que tiene. Yo la amo a mi hija con Mica. No podemos vivir sin ella, sin saber dónde está ni cómo está. Y la voy a seguir buscando. Y como yo le dije a los delincuentes, no tengo paz yo, tampoco van a tener paz ellos. Que me devuelvan mi hija, eso es lo único que quiero. Y como yo le dije a los delincuentes, no tengo paz. ¡Y como yo le dije a los pasos! Gracias por ver el video.